El día de hoy agradezco, cierro y doy inicio a la vez al pregón de festividades o al inicio de festividades de nuestro Cantón Jirón. Por eso que voy a continuación a dar, a conocer las actividades más importantes que se van a desarrollar, entre otras que también se darán. La elección de la reina del Cantón Jirón se dará el viernes 9 de junio en el Salón del Pueblo. El baile de gala, asimismo el mismo día viernes de junio en el Rincón del Río. Eventos deportivos y recreativos el sábado 17 de junio. Expoperia Jirón 2023 el día domingo 18 de junio. El mismo día habrá el desfile cultural y por la tarde a las 6 de la tarde tendremos la elección de la Cholita Jirónense, en donde entre otros eventos estará la presencia de la artista Paulina Tamayo. Mixes de artes marciales el día sábado 24 de junio, Motocross Freestyle el sábado 24 de junio en el Complejo Deportivo de Pambadena. El desfile de cantonización se dará el domingo 25 de junio, al igual que en la tarde se dará la noche kironense, con la participación de un artista local, así como también con la presencia de Miguel Moli y la orquesta Tropicalísima. Música 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 Gracias.